Hola, feliz día, amigos. Bienvenidos a su sección de Alimentación y Bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Y vamos a hablar de algo que probablemente es común para alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que nos sentimos mal del estómago, que no tenemos hambre, que estamos recuperándonos? Aquellos amigos del estudio que son rumberos, que se la pasan en una fiesta probablemente y que tras una resaca optan por esto, hablamos de dieta líquida. Pero también el mal uso o la mal utilización que se le ha dado a este tipo de plan, a este tipo de dieta, para intentar perder peso. Ahora bien, vamos a hablar en reglas generales a qué llamamos una dieta líquida. Básicamente se debe a la consistencia. Es cuando basamos nuestro consumo a lo largo del día solamente en líquidos. No consumimos nada sólido, no consumimos nada ni siquiera triturado o semisólido, que es una dieta blanda, sino toda nuestra ingesta a lo largo del día es solamente líquido. El contenido calórico puede variar porque la consistencia puede variar. Normalmente una dieta de líquidos, claro, tiene que ver con alrededor de 200 a 300 calorías. No llega a 400 calorías. Y una dieta probablemente un poco más espesa, donde incluimos lácteos, donde incluimos cereales, donde incluimos mezclas de verduras, probablemente con alguna proteína de alto valor biológico, donde incluimos, como ya dije, leche. Pues obviamente eso puede variar entre 600 a 700 calorías. Pero normalmente no pasa una dieta líquida a lo largo del día. Así tiendas a suplementarla en más de 700 a 800 calorías. Por supuesto que hay casos extraordinarios, donde usamos fórmulas nutricionales especiales. Y esas fórmulas nutricionales tienen un contenido calórico determinado por toma. Es decir, 237, 250, 320 kilocalorías por cada toma de 237 ml. Ahora bien, ¿cuáles son las variedades y cómo podemos identificar sus tipos de consistencia? Yendo de los líquidos más claros a los líquidos más espesos. Fíjense que aquí tenemos diferentes ejemplos, quizás para hacerlo de una manera más práctica. Una dieta de líquidos claros es aquella que no contiene ningún tipo de verduras, que es solamente consomés desgrasado, que puede ser básicamente o consomés, que puede ser café, que puede ser inclusive agua o algún jugo claro, algún zumo de fruta. Eso hablamos de dieta de líquidos claros. Cuando hablamos de una dieta probablemente de líquidos quizás un poco más espesos, es cuando tenemos consistencias diferentes donde hacemos mezclas de alimento. Bien sea, como es el caso de esta leche con crema de arroz, que hizo producción para el día de hoy, de una crema de verduras o de vegetales con alguna proteína de alto olor biológico. Me dicen que esto es una crema de oyama que contiene pollo. O probablemente la mezcla, como les decía, de una bebida como la leche, con alguna fruta y prepararnos, por qué no, un batido. Y allí hablamos de una dieta quizás un poco más espesa. Normalmente, aquellas cosas que son líquidas, que no contienen regla calórica, podemos incluir el café, podemos incluir el té, podemos incluir inclusive la leche, o si es una gelatina, como es este caso, que no tiene calorías porque no tiene azúcar refinada. Entonces, cuando hablamos de dieta líquida, ya les acabo de decir cuáles son todos los ejemplos. Desde consomé, caldos, té, que son totalmente desgrasados, o algunos té en infusiones, que no tienen ninguna regla calórica, que son líquidos muy claros, líquidos más espesos, cuando incluyen la mezcla de dos o más alimentos en la preparación. Y, por supuesto, aquellos que pueden ser una variedad entre uno y otro, como es el caso de la gelatina, que a pesar de ser un producto artificial, pues obviamente su consistencia quizás es un poco más blanda, a pesar de que se hace agua en boca. ¿Para qué puede servirnos, obviamente, y cuál es la utilidad de las dietas líquidas? Desde el punto de vista digestivo, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente en cirugía bariátrica que hace cuatro fases nutricionales postoperatorias, hay una fase de adaptación metabólica y digestiva. Entonces, en cirugía bariátrica, sus primeras dos fases, estamos hablando de alrededor de 14, 17 días, es solamente líquido. Cuando tenemos una intolerancia alimentaria, no podemos consumir alimentos sólidos porque tenemos algún problema desde el punto de vista digestivo, o estamos en esa fase de adaptación, es útil, básicamente, una dieta líquida. Cuando queremos mejorar nuestro esquema de hidratación, es decir, cuando consumimos frutas ricas en agua, cuando tomamos batidos o tomamos jugos, pero queremos mejorar el ritmo de hidratación, también puede servirnos, sin duda alguna, una dieta líquida. Y en aquellos pacientes que no tienden a manejar adecuadamente sus líquidos corporales y tienden a presentar retención de líquidos, por supuesto, aumentar el volumen de líquidos ingeridos a lo largo del día, puede aumentar la frecuencia de emicciones y, por lo tanto, ese equilibrio hídrico en nuestro cuerpo puede mejorar considerablemente. ¿Cuánto tiempo es seguro usar una dieta líquida? Sin que produzca alteraciones de estado fisiopatológico, puede durar entre 5 a 7 días. Lo ideal es que si no lo vas a usar bajo una indicación médica, no sea más de 72 horas, a menos que tu adaptabilidad metabólica así también lo permita. Lo otro importante es que no altere y los riesgos probablemente de que lo usemos en grandes demandas o por tiempos muy prolongados de tiempo es que nos pueda dar déficit de energía, que permita depresión muscular, que no tenga, por supuesto, afectación de la microbiota intestinal. Y recordemos que normalmente las dietas líquidas a grandes escalas pueden tender a pasarnos, obviamente, en uno u otro momento, esa depresión de toda nuestra microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque va a barrerla. Entonces, puede dejarnos desde el punto de vista inmunológico, por supuesto, muy débil. Y esto tiene que ver, inclusive, con estos llamados jugos verdes que muchísimas personas, y aquí vamos a hablar quizás del último punto del día de hoy, que es desmitificar el uso de la dieta líquida para perder peso. ¿Por qué? Las alteraciones de esa microbiota intestinal lo que van a hacer es barrer la flora intestinal. Cuando usted está intentando perder peso, no es agua lo que necesita perder. El cuerpo se desintoxica a sí mismo perdiendo, básicamente, a través de las micciones, a través de la orina o de las heces, la cantidad de líquido, a través de la sudoración, la cantidad de líquido que debe perder de una u otra manera. Entonces, no tiene mucho sentido el que yo consuma. Una, obviamente, una solamente una fuente de hidratación, una fuente líquida para yo perder peso. Donde sí, obviamente, puede ser útil para todo lo que les dije anteriormente. No puede ser tampoco usada como única fuente de hidratación. Y, además, puede traernos déficit de energía, porque si la usamos sin indicación médica, sin una estipulación que tenga, en número de días, en frecuencia horaria, en cantidades, en suplementarlo, en usar mezclas que tengan algún contenido nutricional importante, pues, por supuesto, va a traer todas las alteraciones de la depresión de mi masa muscular, de mi afectación de energía. La depresión de energía puede darnos signos de fragilidad, debilidad, cansancio, mareo, y, por supuesto, a muy mediano y largo plazo, esa alteración de la microbiota intestinal, con lo cual, nuestra capacidad sortiva va a disminuirse en un 70% y, por supuesto, en nuestro sistema inmunológico, porque no le estamos aportando nutrimentos, obviamente, va a traer también déficit en todo nuestro estado sensorial. ¿Qué es importante? Que usted identifique. Si usted va a usar una dieta líquida, úsela de acuerdo a la adaptabilidad, si tiene intolerancia alimentaria, la consistencia, la que sea de su agrado, que le permita de una u otra manera alcanzar un estatus nutricional, una ingesta calórica controlada, para usar todos los beneficios que un tipo de dieta de esta puede ofrecerte. Lo ideal, por supuesto, es que usted siempre tenga alternativas para manejar su salud, para manejar su alimentación, sin caer en los mitos nutricionales y, por supuesto, no afectar su salud y su bienestar. Espero que haya quedado lo suficientemente claro un tema, verdad, bastante extenso. Quisimos hacerlo de manera práctica y sencilla, con todos los ejemplos que aquí están, desde una dieta líquida, una dieta probablemente más espesa, una gelatina, leche, batidos de fruta, agua simplemente o café o alguna infusión natural que usted quiera consumir. ¿Para qué? Para que obtenga todos los beneficios de una dieta líquida el día de hoy. Recuerde que puede seguirme a través de mis redes sociales, arroba domingo por Instagram, de allí los va a llevar al resto de las redes sociales para seguir compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tizana. Feliz y bendecido día. Feliz. 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 Gracias.